Vamos a hacer una pausa comercial en cuestión de minutos porque el Ministerio de Educación Pública debe buscar la forma de fiscalizar mejor un bono que se da a los profesores que participen en actividades de las zonas urbanos marginales, un tema que vamos a analizar antes de la pausa. Bueno y es que precisamente muchos de ellos reciben este incentivo sin tener los requisitos al día. En el 70% de los centros educativos del país los profesores reciben el bono por índice de desarrollo, lo cual corresponde a un salario extra que equivale a un 80% del mismo y que se da una vez al año. Lo anterior es para fomentar la participación de los profesionales en zonas de bajos recursos, sin embargo parte de ellos ni siquiera están graduados y reciben de igual forma el dinero. Algunos gremios en el 99% presentaron una solicitud de interpretación del término, lo cual abrió la puerta a que hoy un docente con un segundo año de carrera universitaria ya sea sujeto a ese incentivo. Eso comenzó a desvirtuar un poco el origen del incentivo porque la intención de llevar profesionales bachilleres o licenciados a zonas alejadas como Talamanca o Upala perdió su sentido y hoy le estamos pagando a un docente que tenga dos años de carrera. Pese a ello, en la Asociación Nacional de Educadores indican que el bono también deben recibir los estudiantes para que realicen sus prácticas en zonas alejadas. La promoción, hace 10 años el porcentaje de educadores profesionales en este país estaba de un 82% a un 18% en cuanto a los profesionales y los no profesionales. En la actualidad más de un 98% de gente profesional y gente que apenas está ingresando al servicio que necesitan que se les incentive para que se desarrolle profesionalmente. Al año, dotar de este bono a los educadores representa una inversión cercana a los 27 millones de colones.